La cantidad de naranjas que tiene el negociante es a la cantidad de peras como 3 a 2 y la cantidad de peras es a la cantidad de durasmos como 3 a 5. Sabiendo que la cantidad de naranjas que tiene el negociante, tenemos entonces que plantear fracciones en forma de proporción como la cantidad de naranjas es a la cantidad de peras como 3 a 2, la cantidad de peras va con 3 a 5, por cada 3 naranjas habrá un grupo de 2, o sea que por 30 habrá 20, por 300 habrá 200, por 3x habrá 2x, pero veamos la parte común, peras y peras, acá se comportan como 2 y acá se comportan como 3. Busquemos un número que tenga mitad y tercio exactamente, el 6, cierto, tiene mitad y tercio, entonces hagamos que se comporte como 6 acá y como 6 acá, pero para que se comporte como 6 hay que multiplicarlo por 3 y abajo por 2, pero para que mal quiere vamos a multiplicarlo por 3 abajo y aquí, de acuerdo, pero como no sabemos que es 6, vamos a subir pues de 3x, 3k, vamos a ponerle 3k en forma general, arriba y abajo, y abajo porque se comporte como 6 por 2k y por 2k, cosa que subimos adecuadamente las variables y evitamos las naciones. En la parte operativa, cosa que las naranjas debemos asumir que es 9k, las pelas 2 por 3 es 6k, hasta 6k y la cantidad de granos 5 por 2 es 10k, ah que bonito, mira, todos son cantidades enteras, además nos dicen que la suma de naranjas y de granos es 95, ya, lo repasamos, naranjas 9 y de granos 10, 19 igual a 95, sacando ya dividiendo, salgando de 5. Piden la cantidad de teras, o sea, teras 6k, 6 por 5 sería, ¿cuántos 6 por 5? 3 y esa es la respuesta del problema, la clave, la...